pues hay hay una olí hay más olympus también más baratita yo me compré el ocho mil diez pero está a las seis mil que vale ciento y poquito por esa olympus de agua si no yo la compré en el puerto en bizantro a ciento y algo yo la compré a 350 pero sé que hay de ciento y pico pero bajan un metro y medio sobre no pero hombre depende de lo que quieras